Como venimos diciendo desde la semana pasada, el negocio de Invernada entró en una meseta. Esto lo refleja en esta oportunidad los valores que están todos prácticamente sin cambios con respecto al periodo anterior, salvo por los vientres que tienen alguna leve variación, pero son cambios en los promedios realmente muy chiquititos, de mil pesos para arriba o para abajo, promedios que están por los 58 mil, 56 mil pesos. Y sí tenemos que seguir hablando de un negocio de Invernada que se sigue achicando y en donde se está presentando una diferencia cada vez mayor entre machos y hembras. Porque los machos lo siguen buscando los invernadores o los que tienen posibilidad de recría y las hembras están siendo compradas por los filoteros, que no están encontrando posibilidad de comprar machos, salvo en alguna operación directa de contado con algunas características que le permitan hacer valer la plata. Prácticamente la reposición del macho para el filotero es muy, muy, muy chiquitita. Así que vamos a ver algunos promedios. Arrancamos con los machos, que se mantienen en 154 hasta 160 kilos, de 160 a 180 en 146, de 180 a 200 en 142, de 200 a 230 en 139, de 230 a 260 a 130, de 260 a 300 en 123 y en más de 300 kilos, 105. Para las hembras, 142 para las más libanitas hasta 150 kilos, de 150 a 190 a 134, de 190 a 210 a 128, de 210 a 250 a 126, de 250 a 290 a 118 y en más de 290 también 105. Empatan las más pesadas a los machos, pero en el renglón de 190 a 200 o de 180 a 200 kilos, hay diferencias de 12 a 14 pesos entre machos y hembras. Y los vientres, como les decía, con algunas leves variaciones en algunas categorías. La vaquillona con muy poco volumen de operaciones. La vaquillona preñada se mantiene por 58.000, la vaca nueva preñada en 55, pierde 1.000 pesos, la vaca usada, preñada y medio uso en 42, gana 2.000 con respecto al periodo anterior, la vaca nueva con cría lo que pisa 30.000, y la vaca usada y medio uso con cría lo que pisa 25.000 pesos, 1.000 pesitos más que lo que veníamos dando hasta la semana pasada.